Pues bueno, te vamos a dar, marcha al baile, nos vamos a poner a bailar, que estamos bailando Y no vamos a parar de bailar, de bailar, de bailar, sé, sé, con este ritmo bueno, esta música buena Nos ponemos a bailar, sé, sé, nos ponemos a bailar mucho tiempo Porque con esta música uno tiene fuerza, sé, sé La apasionada somos el sol y la luna, esto lo vuelvo a decir Mi apasionada, voy a apuntar, mi corazón pide mi puta de chocolate Ella tiene sabor de caramela y vainilla Voy a morderle sus partes finas Me pongo a beber de su fuente clara Esa mujer del oriente me sabe a su cuerpo Esa paloma guapa nadie me la quita Estoy con ella Nuestros besos son incibles apartarte Mi apasionada somos el sol y la luna Mi apasionada somos el sol y la luna Muy apasionada, como un sol en la miura Por ejemplo, ahora en la pista Guarda alguna mujer Mírala bien y que ves Que está muy elegante Y no solo en la discoteca No solo ahí Por la calle, por donde vayas Se juntan las tías Se ponen guapas Y se dan un paseo Se van a tantos sitios Se van a bailar Se van a comprar Se van a beber Se apasionada Somos el sol y la luna Mi apasionada Somos el sol y la luna Esto lo vuelvo a decir Mi apasionada Voy a apuntar Mi corazón pide mi puta de chocolate Ella tiene sabor de caramel y vainilla Voy a morder Voy a morder En sus partes finas Me pongo a beber De su fuente clara Esa mujer del oriente Me sabe su cuerpo Esa paloma guapa Nadie me la quita Estoy con ella Nuestros besos son ir sin desapartarte Mi apasionada Somos el sol y la luna 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!